Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar. Por cuartos de final de la Copa Argentina, Belgrano de Córdoba, frente a Juventud Unida de Entre Ríos, de Wally Wacho Entre Ríos. Bueno, el equipo pirata viene a ganarle 2-1 a Defensa y Justicia, empataba 1-1 con Huracán, le ganaba por penales 5-3 y le ganaba 1-0 a Brown de Adrogué por los 32 avos de final. El equipo de Juventud Unida viene a ganarle 2-0 por octavos al Magro, empataba 1-1 con Vélez en los 90 y le ganaba 4-3 por penales, un partidazo, eliminó un equipo grande de la Argentina. Después empataba 0-0 con Crucero del Norte de Misiones y le ganaba 3-1 por los penales, así que ahora se van a encontrar con otro equipo de primera que anda bien en casi todos los torneos. Hablemos un poco de cómo le fue en las Copas que jugó Belgrano. Jugó 9 partidos, ganó 4, empató 2 y perdió 3. Y definición por penales, una victoria y una derrota. Mejor actuación, cuartos de final de la edición 2015-2016. Así que es esta, la mejor actuación, la mejor performance. Juventud Unida jugó en Copa 8 partidos, un triunfo, 4 empates y 3 derrotas. En definición por penales, 3 triunfos y una derrota. Mejor actuación, este cuartos de final de esta edición, digamos. El que gane de este partido va a jugar con el triunfo ganador, en este caso, de Boca Juniors frente a Central. Así que, bueno, el equipo de Belgrano va a ir con Olave, Renzo Sarabia, Cristian Lema, Lucas Abeldaño y José Rojas. Federico Lertora, Mario Volati, Nahuel Duján, Matías Suárez, Jorge Velásquez y Claudio Bieler. Los de Pirata. El Juventud Unida va a ir con Lucas De León, Ezequiel Narese, Matías Marquezini, Ricardo Villalba, Rubén Piaggio, Alfredo Jiménez, Juan Sánchez, Diego Barrado, Renzo Tuzuri, Alexis Blanco y Javier Velásquez. Muy buen equipo entrerriano. Así que, atención acá a este partido porque puede haber un empate. Así que, en cuanto a nuestro pronóstico y predicción, vemos empate. Vemos empate en el partido. Así que, entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por un 1-1. Por el lado de los porcentajes del partido, 40% vamos a dar para el empate, le vamos a dar un 40% por supuesto a Belgrano y un 20% al Juventud Unida. Y en los penales, veo ganando también al equipo Belgrano. Ya tuvo definiciones y las ganó. Está acostumbrado a Copa. Y el equipo de Juventud creo que hasta acá llegó su derrotero en esta Copa. 21-10 se jugará en la cancha de Lanús. Y bueno, es lo que tenemos nosotros. Así que, bueno, súmense al Instagram abajo para parlas combinadas. No se olviden de ayudar por el YouTube. Están las vías de comunicación abajo. Grupo de Facebook para hablar sobre fútbol, lo que quieran. Pronóstico y predicción más que nada. Y el Facebook personal mío para charlar de algún tema si quieren. Nada más. Gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias. Gracias.